Hasta ahorita ya tenemos, con esta van a ser dos semanas, que no nos hemos tenido llamados de allá de mascareñas para ir a levantar perros. Yo creo que ya se terminó el problema, ojalá que ya se haya terminado. ¿Por qué servicios públicos es quien atiende este tipo de llamados? Bueno, pues que a lo mejor son los más valientes para levantarlos. Yo creo que, pues, le dicen tiravichis, creen que somos nosotros los que tenemos que levantar. Pero yo creo que no es por eso, alguien los tiene que levantar y nos tocó a esos aliens ser nosotros. ¿Aquí en la ciudad se han presentado problemas con este tipo de situaciones de estar levantando animales muertos? Bueno, sí, eso lo han levantado los perros que son atropellados, ¿verdad? Eso los reporta la ciudadanía y los levantamos, los vamos y los tiramos al relleno sanitario.